Todos sabemos que en el Real Estate, los negocios parten de la confianza. Por ello, hace más de 30 años desarrollamos y construimos proyectos inmobiliarios, cuidando el capital y rendimiento de nuestros inversores como si fuera propio. Esto nos permitió crecer a paso firme, pero nosotros no nos conformamos con crecer, y sabemos que vos tampoco. Queremos crecer con excelencia. Para lograrlo, nos esforzamos y evolucionamos cada día. Hoy, estamos convencidos que para seguir creciendo con excelencia, lo más importante es la pasión por lo que hacemos y el trabajo en equipo. Este es nuestro momento. Es hora de crecer. Juntos. Ahora, Rosbaco Group es Rosbaco Amparna. La solidez de siempre, evolucionada. Descarga Actúa Amparna. Cebo Número. Allí, vamos a ver el trabajo en equipo. ующ- Gracias por ver el video.